Música 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 Me dieron cosas negras wey, Brack Metal se llama ¿Metal negro? Si, no sé, que mal suena eso Apenas han matado uno verga ¿Qué? Apenas han matado un monstruo Ya soy un cazador de monstruos completo hermano, ya maté como 50 monstruos Tienen arma Venenas con los niños Cuidado tienen arma Tienen arma, tienen arma ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¿Tú qué eres? No mames, qué pendejo Acabo de ver cómo te mataron wey Vi completamente tu muerte Cabrón, pasaré enfrente de mis ojos A ver mis cosas, Brack Metal O sea que explorar cuevas Ahorita yo creo que lo mejor sería explorar cuevas wey O sea, aquí mismo esperaba un poquito Vamos a ver qué tal está esta cueva porque sale por este lado pendejo Ah sale por donde mismo Ya se acabó tu cueva Iré al norte Seguiré mi instinto Mi instinto dice que chingas a tu madre Instinto es un pendejo ¿Cómo lo sabes? Lo voy a explicar en un corrido wey Se explica en un corrido tumbado Tienes razón, tienes razón Tienes razón Para ser martes la pinche raza trae un chingado de desmadre wey Ya se va a acabar el mundo Ya se abrió la tercera puerta De la apocalipsis ¿Dónde vas wey? Pues hasta que ganó wey Por fin dejas de ser un puto percatado de mierda Si, ya soy un campeón No, no, no Caíste a protegerme Eres un héroe Quítate, quítate, me estoy muriendo ¿Puedes buscar chuleta? Aguántame, ahorita voy a salir wey Pensé que eras un monstruo Vente, 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 hay que bajar por el hoyote Vente, sin miedo el éxito No, espérate, aquí hay más cosas wey, primero Ah no, aquí no hay ni verga Yo baje por el hoyote, Bernal Oh, lo verga loco es un hoyote ¿Cómo bajarte? Asalto ¿Sí? ¿Saltaste así de nuevo? Sí, 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 de nuevo Bueno, tampoco me tiré tan así wey, no a ver Un niño, dos niños Y tienen, tienen un arma, tienen un arma Me danas con los niños Cuidado tienen arma Cuidado tienen arma, tienen arma ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¿Tú qué eres? ¡Ah! 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 ¡Nomás eso me está bombi wey! ¡Vale, ve, ve, ve! ¡Ah! ¡Qué putas! No tengo que ir a hacer por mi cama Eh wey, hay unos vatos que disparan así ¡Mamóname! ¡Wey, wey, wey, wey! ¡Ayúdame! ¡Vámonos! 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 ¡ 씨 fue su puta madre ¡¡UY! ¡Guanas tardes jóvenes! El día de hoy venimos con la práctica de sexo ¡Mmm! Quédate puta ¡Uy! Sl besar they señor me vengo de dormir con usted con un ratito ¿Qué le aparece? Nada más que por seguridad Esto sí yo lo vissito a las noches mientras duerme ¿Qué pasa pequeño saltamonte? Si quieres te ir de tu casa, f**k you perra. Nos vemos. Es un poco riesgoso. ¡Hijo de su p**a madre! No, hay que regresarnos. Por ahí se puede regresar, güey, por donde estábamos. Hay uno y yo hasta afuera. Yo voy a regresar tantito para el otro lado de donde venimos. Lo que te acabo de decir, güey. No, pero en mí suena mejor la idea. Ay, güey, ya es de noche, ya es de noche. ¿Dónde estoy? Hasta abajo, sube. Aquí estoy, aquí estoy. No, ¿a dónde voy a subir yo? Conmigo. Mira que hay un zombi. Tengo tres zombis aquí. Tengo una cama. Espera, estoy peleando con zombis. Tengo una cama mejor que la tuya. zombis. Diría tu compa en Juan Guarnizo, güey. Tenga tu cama. Mucho mejor que la de Juan Guarnizo. No mames, niño. Es que no sé por qué estás ahí, güey. Pues si estoy aquí. Yo le voy a ir hasta arriba, güey. Español, España. Luego Español, España, o sea. Ah, encontré un castillo, eh. No me acordaba de decirte. Voy contigo. ¿Quién es? Pero la puta agua te iba todo el puto día pasando. No te voy a comprar un puto garfón de agua, mierda, ya. Ah, seis pesos al garfón. No, si dame diez, güey. ¿Dónde estás, Dinte? ¿Nos salimos ya, entonces? Sí, te digo que por el hoyo que estábamos ahí en una cueva. Sí, ya, ya, ya. Es que tú no hiciste una escalera, verguero. Sí, hay una escalera ahí, pero es una escalera por la que puedes... Es de un pilar, güey. O sea, si sigues unos cuantos broques, es como una escalera, güey. Ya cállate, ya estoy arriba, ya estoy arriba, ya estoy arriba. ¿Me hiciste un cubo a mío o no, verguero? No, házselo tú. ¿Tú tienes hierro, perro? Ja, ja, ja. Pero no lo tengo quemado. Yo estoy quemando comida. ¿Dónde está el metal? Pues quémalo acá. Te lo daño, mente, mente. Castillo, castillo, mente. No, es que te pierdes un dos segundos y te me pierdes toda la puta vida, loco. Sí, je, je. Güey, tú sabes que esa es mi esencia, mi maravillosidad. ¡Sigue el cubo, sigue el cubo! Escucha el cubo. Ey, si estoy aquí enfrente tuyo, pendejo. ¿Por eso te estoy diciendo, mente? Te digo que también eres bien idiota, ¿no? No, espérame, déjame, tengo mi... ¿Qué te iba a decir? No me acordaba que tenía... ¿Ya tenía? Ah, pa' acá de heno, güey, para hacer... Para hacer... ¿Quién te sirve el cerebro o no? Para hacer pan, vale. Es que estoy procesando, güey, espérate. Está ahí todo el dos de hierro, porque es un buen pedo. Ya con uno tienes. Y ahí se vio mi cubo, güey. ¡No, güey! Ya tienes un cubo, ¿para qué quieres más? Ya, vamos, no vamos al castillo. Pero quiero tener... Me faltan mis botas, pendejo. Ah, no tienes botas, puto pobre, no tienes zapatos. Ah, pero me voy a hacer otro pico, porque ya lo tengo bien puteado el mío. Ah, yo también me hice otro. Bueno, ahorita no, pero tenía otro hecho. Como que ya tengo hambre, güey. ¿Vida real o...? Vida real, güey. Pero ahorita mando a mi esclava de mi hermana. O a mi esclava de mi novia. Si tú eres el esclavo de tu novia. ¡Diu, caray! ¿Te vas a mandar a ti, entonces? Sí, sí, yo soy el esclavo, güey. Así es esto del amor, hermano. Lo sé, hermano, lo sé. El amor es una cosa... Que te arruina toda la vida. ¡Qué puta canción que te pones a cantar! ¡No, madre, güey! Suelta ahí. ¿Cómo me subía, güey? Ya se me olvidó. De derecha. Dale, dale, su puta madre. Quiero una puerta justo para... Ah, no, no es una puerta, es madera. Bueno, pero nosotros hacemos nuestros propios puertos, así que... Ah, no se puede enterar, no te creas. ¿Cómo me salgo?